INNOVADORES Mi nombre es Juan Pablo Viracote Uranoi, vengo de la unidad educativa Santa Teresita III, fe y alegría, de Ascensión de Guarayos, distante de la capital ciudad Santa Cruz a 310 kilómetros. La unidad educativa Santa Teresita III es de educación regular, para estudiantes, en el caso de nosotros, primario y secundario, es la unidad educativa, en la cual nosotros desarrollamos con el nivel secundario la formación técnica profesional. Hemos trabajado correlativamente estos cinco años que estamos con formación técnica profesional, enlazando todo lo que es la unificación de lo que es la nueva reforma educativa. Hemos desarrollado en los estudiantes una formación integral, que sean capaces de desarrollar habilidades y destrezas en cada una de las ramas técnicas que hemos implementado, computación, tallado en madera, gastronomía y horticultura. En gastronomía hemos desarrollado todo lo que es la repostería, la cocina nacional, más que todo en los estudiantes, la panadería, que le ha servido a cada uno de los estudiantes para mejorar en este corto tiempo sus ingresos económicos y de su familia. En el caso detallado, hemos mejorado las habilidades artísticas que los estudiantes tienen intactos y han podido plasmar en cada uno de los trabajos. En el caso de computación, se han desarrollado avances para mejorar lo que es la transcripción, también la mejora de la participación de los estudiantes en su aula, a través de la elaboración de diapositivas, la proyección de videos. Y en el caso de horticultura, se ha podido mejorar la forma de cultivo de horticultura o huertos familiares y escolares en cada uno de los estudiantes. Las características principales son estudiantes de escasos recursos en casi el 80% y otros ya de clase media que entran en cada una de nuestras áreas, pero la gran parte de escasos recursos que no pueden tener esa oportunidad de llegar a la universidad terminando el año o el bachiller. Los estudiantes hacen prácticas en sus casas en las cuales motivan a sus madres a elaborar los productos que ellos aprenden y luego en un fin de semana salir al mercado, ofrecer a la comunidad los productos que ellos elaboran o emplearse los fines de semana ayudando en algún restaurante. Estamos proyectando, digamos, a mejorar más que todo el espacio de trabajo que tenemos. En cada una de las áreas que tenemos en nuestra unidad educativa ha quedado poco espacio por el crecimiento vegetativo de estudiantes que requieren esta formación técnica profesional en la cual nuestro centro ha quedado muy pequeño. Entonces la proyección ahora es ampliar el espacio más que todo en nuestra unidad educativa para brindar servicios a la comunidad. Y ha sido bastante el apoyo que hemos recibido de parte de la formación técnica profesional con la cual estamos desarrollando, porque se ha logrado implementar casi el 90% de todo lo que hemos requerido para nuestros estudiantes, porque en cada una de las áreas se cuenta con casi 20 estudiantes por área. Entonces el material es individual, la formación del estudiante es individual, personalizada y para la cual hemos requerido y también se nos ha brindado las herramientas necesarias. De parte de los docentes técnicos, en el caso de nuestro centro, no ha sido de gran ayuda para implementar lo que es formación técnica en nuestra unidad educativa y tal y cual se plantea en la nueva reforma educativa, la 070 ha sido beneficioso y cada uno de los talleres que se nos ha brindado a nosotros como docente ha sido bastante certero en esta parte para apoyarnos a mejorar la parte más que todo pedagógica, porque la parte técnica como docente nosotros la tenemos, pero la parte teórica, pedagógica de implementación y de apoyo a nuestras clases han sido beneficiosas. Con esto de gestión de calidad nosotros ya creemos que tenemos la posibilidad de llegar un poco más, avanzar un poco más en la implementación y la mejora que pueda tener más adelante nuestra unidad educativa. motivaciones que han hecho que podamos aplicar en los estudiantes, mejorar las condiciones de apertura para lo que es el trabajo en los estudiantes a partir de una edad promedio de 15, 16, 17 años, que en nuestras comunidades todavía no se explaya en lo que es formación técnica, sino de manera empírica. Hoy una formación técnica, digamos, con todos los procedimientos y las enseñanzas aprendizaje ha ido mejorando esas cualidades en los estudiantes y en nuestra formación ha sido un complemento. Agradecido con lo que es la formación técnica profesional y el apoyo que nos brinda nuestro centro, porque ha sido de gran ayuda para mejorar las habilidades, destreza de los estudiantes y también nuestra formación como docente para brindar una mejor enseñanza práctica en cada uno de los estudiantes. Gracias. 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 Gracias.